La peregrinación musulmana a la Meca, conocida como el Hash, es un evento de gran importancia para los seguidores de esta fe. Sin embargo, el año pasado la felicidad de esta reunión se vio ensombrecida por una tragedia. Según los informes, al menos 577 personas perdieron la vida durante el evento, muchas debido al calor extremo en la región. Entre los fallecidos, al menos 323 eran egipcios afectados por las altas temperaturas. Incluso hubo un caso de una víctima que murió a causa de heridas sufridas en medio de una dispersión desordenada de personas. Este acontecimiento destaca la importancia de garantizar la seguridad de los fieles durante el evento. No se ha especificado si las muertes ocurrieron después de la inauguración oficial del Hash. Además de los egipcios, también se reportaron 60 fallecimientos de peregrinos jordanos. Estas cifras llevan el total de muertes durante el último año a 577, una cifra alarmante en comparación con los 240 fallecidos del año anterior. La meca y la necesidad de las medidas de seguridad mejoradas para el Hash son cada vez más evidentes. El Hash es uno de los cinco pilares del Islam y una fuente de prestigio y legitimidad para Arabia Saudita. Este año, cerca de 1.8 millones de fieles asistieron al evento, lo que resalta la importancia de implementar medidas de seguridad efectivas para proteger a los peregrinos.